Pues sido ejemplo en el manejo de la pandemia, enseñamos todas las acciones que hemos hecho durante estos más de 100 días y también enseñamos los resultados y el comparativo contra algunas otras ciudades para saber si ha servido o no ha servido todo lo que hemos hecho. Entonces, también tenemos que enfrentar una nueva realidad y una nueva normalidad. Hoy los meseros están aquí afuera esperando poder trabajar, la gente de muchos negocios, los salones de fiesta, los gimnasios, los casinos, los cines, pues están esperando poder tener algo de ingreso ya que llevamos prácticamente tres meses con una crisis económica como nunca se había vivido. Lo que estamos tratando de hacer en base a los resultados que exhibimos es que nosotros como ciudad, aunque estamos declarados como semáforo rojo, el Estado está en semáforo naranja, Río Blanco está en semáforo naranja y hay otros municipios que también están en semáforo naranja y que nosotros convivimos muchísimo con esos municipios. Pero lo que está sucediendo es que, por ejemplo, hay ahora cantinas clandestinas o gimnasios clandestinos y están creando una informalidad y no se está logrando el tema de que no se contagie la gente. Lo que está sucediendo es al revés con ese tipo de acciones. Hay en municipios vecinos que se están abriendo cantinas clandestinas, que se van para allá la gente y allá no pasa nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar en la nueva normalidad como orizabeños, cumplir con la COFEPRIS, con la Secretaría del Trabajo y con el Seguro Social a través de todos los trámites que hoy están pidiendo y pedir a Protección Civil del Ayuntamiento y a la Dirección de Desarrollo Económico una certificación para poder abrir los que faltan por abrir, los que faltan por abrir, que son bares y cantinas, restaurantes están abiertos y gimnasios. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cumplir con esas regulaciones y nosotros los dejamos trabajar. Pero a partir de estos días estarán cuadrillas de Protección Civil y de Desarrollo Económico vigilando que esto se cumpla. Queremos tener bajo control mejor a los bares abiertos y vistos y vigilados que tener un bar clandestino en una casita, en una sala, en donde encontramos que había un montón de gente apiñonada tomando cerveza. Entonces, sí creo que este es el resultado de un análisis que se hizo ahorita en esta Junta del Consejo Municipal de Protección Civil y en donde la mayoría de los que estuvimos acá, pues lo aprobamos. ¿Y ya estamos hablando de que aproximadamente en una semana estarían con esto o el tiempo que se les lleve la certificación? Conforme se tarden, conforme saquen sus certificados, ellos podrán abrir. ¿A qué capacidad podrán operar varias y cantinas? Claro, tendrán que operar en base a la regulación que emite la Secretaría de Salud, en base a la regulación que emite el Seguro Social. No van a abrir al 100%. ¿Templos hasta que esté en color naranja? ¿Iglesias? ¿Templos hasta que esté en color naranja? ¿Y el 25%? Cines y casinos. ¿El cerco del centro de la ciudad o el cambio? ¿Al 100% lo va a hacer cuando esté...? Ninguno de esos al 100%. ¿Va a pasar al 25%? Ninguno de esos al 100%. Ahorita, digo, tenemos que regirnos por las... por toda la nueva normatividad de la nueva regulación que ha metido el Seguro Social, la Secretaría del Trabajo y la COPA. ¿Alcalde, hablamos del Cerco del Centro Histórico? ¿Cómo va a pasar? El Cerco del Centro Histórico lo vamos... El Cerco del Centro Histórico nos ha servido muchísimo. Ha sido educativo para todos los visitantes que vienen de municipios vecinos, que llegan al centro de la ciudad y que de alguna manera no traían cubrebocas. Con este Cerco lo que hicimos es que todos o entran con cubrebocas o no entran. Entonces creo que ha sido muy positivo el hecho del funcionamiento del Cerco del Centro Histórico y no podemos abrirlo así de golpe y por razo. Vamos a abrir algunas partes, vamos a cortar la Sur 3, la Sur 3 ya tendrá circulación. Vamos a cortar también la Poniente 4, en Palacio de Hierro. Van a pasar, por ejemplo, a todo alrededor del Mercado Campo ya se va a poder circular. Hasta ahí va a ser el... es la mera zona de la calle Madero, con el Parque Castillo, Palacio de Hierro, hasta el Boulevard. Parques Paseo del Río, Parques Paseo del Río... Parques siguen cerrados, siguen cerrados. Paseo del Río también. Vamos a comenzar a abrir algunos espacios como, por ejemplo, Ecoparque Cerro del Borrego, 500 Escalones, Paseo del Río, pero le tenemos que hacer algunas adecuaciones, sobre todo en lo relativo a la circulación. Tendremos que poner carriles de circulación para que la gente vaya por una sola banqueta y regrese por otra. Entonces eso lo estamos trabajando, fue ahorita también un acuerdo que salió de... ¿Teleférico todavía no? ¿Teleférico todavía no? ¿Diori tampoco? Diori tampoco. Vamos a ir poco a poco desregulando. ¿A partir de cuándo se reduce el cerco sanitario en el centro? ¿A partir de mañana? ¿Y lo del Cerro del Borrego y el Parque? Yo creo que en los próximos días, nada más que acabemos de aterrizar esto, ¿no? Y ver cómo van a ser las medidas de protección para los que visitan esos lugares y ya los abriremos. Yo creo que para fin de semana... ¿Mierda y Pesado sí se abre? Mierda y Pesado sí se abre porque tiene restaurantes, lo vamos a tener también con cierta capacidad, no se va a abrir totalmente, se va a abrir con cierta capacidad. ¿Y a partir de mañana? ¿Mierda? ¿A partir de mañana? A partir de mañana. ¿Los horarios de funcionamiento de bares y cartinas, ahora van a ser ya de manera normal o también con... No, limitado. ¿Limitado? Alcalde, ¿también tienen una nueva adquisición para la reserva animal? Platique, no sé, es algo nuevo. Pues ya lo vieron. ¿Distinto? No, bueno, bueno. A las redes sociales de la linda, ¿no? Luego vamos. ¿Qué es? Luego vamos. Así que nos mientras. Ya tiene novia, Tyson. Ah, gracias, alcalde. Oiga, rápidamente las participaciones, digo, de la reducción de los recursos propios del que hablaba usted, ¿qué hubo una reducción? Bueno, no es una reducción, no estamos cobrando lo que debíamos de cobrar. Ajá. No está ingresando. No está ingresando. ¿Cómo que aportar? Entonces, por ejemplo, pues el cerca del 90% de los ingresos propios se cayeron. 90% de los ingresos propios. ¿Y qué tan complicado es para el ayuntamiento? ¿Se puede dejar de hacer algo o qué cosa frena? Bueno, hemos hecho muchas acciones de ahorro, ¿no? Y hemos tratado de que de alguna forma, pues esto nos impacte lo menos posible. El tema que tenemos ahorita importantísimo es las participaciones federales que, como les dije, en el mes de abril recibimos 36 millones, en el mes de mayo recibimos 24 millones y en el mes de junio todavía no recibimos. Necesitamos ver cuánto nos van a dar de junio. Ya estamos a primero en julio. Oiga, rápido.